Y nos vamos con otra cancioncita más prendida, compadre Y en que te hicimos con esta gran invitación Un gran respeto para el señor Tataz Y los traileros ¡Como papá! Salió la hormiguita, salió del hoyito Salió la hormiguita, salió del hoyito Hay para juntarse, hay con su hormiguita Hay para juntarse, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito Hay con su hormiguito, hay con su hormiguito Y nos vamos bailando Hasta el domo Hermiguita brava Porque es peligrosa La hormiguita brava Porque es peligrosa Cuando pica hincha Porque es venenosa 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 La hormiguita es brava Porque es peligrosa La hormiguita es brava Porque es peligrosa Cuando pica hincha Porque es venenosa Cuando pica hincha Porque es venenosa 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 Y con los traileros, compa ¡Rale! Y nos vamos bailando Te pica, te pica, te pica, te pica, te pica ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! En esta maravillosa noche de fiesta 35 aniversario Gracias Ricky Gracias también al grupo Desigual Por hacer en esta noche tan especial